Pues hay familias que están sufriendo duelos y sufriendo pérdidas, como es el caso de la familia Zurita. Entrevistamos a Sebastián y él nos habla justamente de esto que están viviendo en los últimos meses y cómo deben enfrentar la pérdida de su madre, Christian Bach. Ya son ocho meses de la partida de la actriz Christian Bach y es su primogénito Sebastián Zurita quien nos dice si ha tomado alguna terapia o ayuda para vivir la ausencia de su madre. Nada, yo creo que la vida sigue, hay que seguir trabajando y creo que hemos tenido la suerte de tener un año muy productivo, seguir disfrutando la vida. ¿No consideras que de alguna manera se suprimen las emociones, tal vez el duelo? No, todo lo contrario, somos actores, nosotros usamos nuestras emociones para convertirlas en cosas bonitas. Ha sido un año desalentador emocionalmente, pero excesivo laboralmente, por eso es que este rubio ya tiene más que listas las maletas para disfrutar de la vida. No, mira, ahorita me voy a dar unas buenas vacaciones, me voy a Los Ángeles y luego me voy a Argentina y a Brasil un rato, pero sí, vengo, la verdad, tuve mucha suerte de venir, de hacer el juego de las llaves para Amazon y ahora termine mi serie que se llama Cómo Saber y Soltero, que también la escribimos mi hermano y yo, bueno, es creada por nosotros, entonces acabo de terminar la semana pasada y bueno, ahora sí ir a Los Ángeles a picar piedra como Dios manda. ¿Ser hijo de dos grandes de la actuación y su participación en varias cintas no son ya un buen currículum para trabajar en tierras americanas? No, no, eso, más bien las agencias y eso se encargan de eso, dependiendo que está en el momento, entonces eso, hasta que uno llega y un día para el otro normalmente. Con información de Antonio Castañeda y que venga la alegría, Chavili Huerta. Es que uno se acostumbra a vivirse en el ser amado, pero nunca se supera, ¿eh? Nunca, nunca. Esa es la realidad, es un dolor que llevas contigo por el resto de la vida, pero con terapia, en el manejo de duelo, aprendes a vivir sin esa persona. Y ellos saben que su mamá siempre va a estar en su corazón y las va a estar cuidando muchísimo y ahorita que dijo, me voy a ir a Los Ángeles a picar piedra. A eso me da lástima, la verdad. ¿Cuántos compañeros? Es que se los están viendo todos. Sí, pero están buscando otras oportunidades porque el mundo de las series y las telenovelas ya murieron. O sea, no han muerto, pero ahí están. Entonces, están buscando series, películas, algunas otras cosas. Qué bonito que trabajan en familia, ¿eh? Porque los hermanos juntos produjeron esta serie que están por estrenar, escribiéndola, eso es maravilloso. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!